¿Qué? ¿No me estás escuchando? Mejor graduate y aléjate de Kyozuke de una buena vez. ¡Yuriko! Hola. ¡Kyozuke! ¿Qué te pasa? ¿Qué le haces a Yuriko? ¡No te metas! Esto es algo entre ella y yo. ¿Cómo te...? Kyozuke, detente. Un hombre jamás debe levantarle la mano a una mujer. ¡No! ¡No! Pero... yo claro que puedo. Porque soy mujer.